Somos representantes de una empresa china estatal que se llama China Shandong International. Bueno, la empresa tiene muchos negocios y proyectos en todo el mundo, o sea, están en más de 200 países y regiones. Y acá en Sudamérica tenemos dos sucursales, una acá en Ecuador, que se fundó más temprano en 2014 y otra sucursal en Bolivia. Hemos reunido, hemos visitado a este bonito cantón y el alcalde nos ha presentado unos proyectos para poder ejecutar juntos y estamos bastante interesados en poder realizar algunos trabajos para mejorar la infraestructura o los servicios acá en este cantón. Hay un mercado, un mercado y otro que es como un campo de basura, como se llama, relleno sanitario. Y esos dos proyectos son los principales que hemos hablado, hemos conocido sobre los más detalles. Y también habrá un terminal terrestre y también hemos hablado sobre si podemos desarrollar más o menos 700 casas en un terreno que tiene un tamaño de más o menos 10 hectáreas. Ese terreno ya cuenta con todos los servicios básicos y estamos muy interesados en poder construir casas para la gente común para el pueblo. Sentimos con muchísimo honor poder acá visitar este municipio y poder ser recibidos por el alcalde y poder hablar mucho con el alcalde y conocer más conocer el cantón y los proyectos que se van a desarrollar. Y también pensamos que el alcalde está dedicado mucho, está pensando todo en cómo mejorar los servicios, cómo mejorar el municipio, cómo hacer buenas cosas, buenos trabajos para facilitar a la vida de los habitantes. Exacto.